Música Ergo en a místico, crimen o místico, ergo en a místico, crimen o La, 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 la Lo, la, 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 la Lo, la, 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 la Lo, la, 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 la Lo, la, 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 la ¡Ah, poece te vas a�ar! ¡Ah, ah, tóun mideico que secriba ¡Tú mideico a uno! ¡Tú lees, no tengo anymore! ¡Tú mideico a uno! ¡Tú leo! ¡Lalala, la-la-la-la-la-la-la-la ¡Lalala, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La 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 Gracias.